Con gusto nos tomemos las cuatitos. Gracias, gracias. Monster, ¿cómo te sentiste hoy en esta revancha? Por quizá extrema. No entienden que lo mejor y la facción del momento y de moda, y seguimos siendo de moda, somos nosotros, los Psycho Circus. Así que hoy, hoy me enfrenté yo solito, me enfrenté a los tres para que vean de qué estamos hechos los Psycho Circus. Pero vamos a regresar, y donde quiera que nos topemos, nos vamos a aplastar, nos vamos a aplastar, malditos puercos. Un solo Psycho Circus le dio batalla a tres puercos, imagínense con tres. Claro, claro, tú lo vistes, tú lo vistes, todo Texcoco, usted es testigo, que Monster Clown todavía tiene cuerda para enfrentar a quien sea. Y hoy Texcoco se dio cuenta que Monster Clown pudo con esos tres marranos. Muchas gracias, Monster. ¡Suscríbete al canal!